¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¡Ay! ¡Ah! Se me está acabando la pila de la lamparita mágica. Hoy vamos a tener transmisión sin lamparita mágica. Así que... ¡Qué diablos! Así que ya lo saben, ya estamos en vivo. Episodio número ciento. ¡Ay! Se me olvidó ponerle ahí este. ¿Verdad? Bien bonito. Pero bueno, bienvenidos ya todo mundo que ya está con nosotros, ya se están conectando, ya están con nosotros. Así que, pues bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oiga, vamos a hablar porque yo he escuchado mucho ahora ese término de es más, es más, mi querido Paul, que ya llegó también. Le doy la bienvenida. 75 café. Pero fíjense que... Es más, este fin de semana que acaba de pasar, por cierto, que tengan ustedes y que hayan iniciado su semana al máximo, pero bueno, me dijeron malvibroso. Me dijeron malvibroso. Y lo peor de todo es que no... Uno muchas veces quiere transmitir lo mejor de uno, que ese es mi caso en la vida. ¡Buenas noches, mi Paul! Pero fíjate que muchas veces la gente te percibe de otra manera. Inclusive, yo estuve como con el ánimo arriba ese día. ¡Ay, Catiana! Ya llegó Mago. Mago es testigo, no de Jehová, no, es testigo de que me dijeron malvibroso, Nayeli. ¿Tú crees, comadre? Me dijeron malvibroso. ¿Tú crees? ¡La neta, la neta, la neta! Sean honestos y sean sinceros. La gente que me conoce... A ti no te pregunto, a ti no te pregunto, Yanis, porque no te soporto, pero me dijeron malvibroso. Tú no me contestes, Yanis, tú quedas fuera de esta encuesta, pero buenas noches, Mago. Buenas noches, ¿cómo estás? Que, por cierto, oigan, me regalaron este... Un... ¡Yoli Morquecho! ¡Oli, Yoli! ¡Saludos! Saludos también a Paquito. ¡Elvira! ¿Cómo estás, Elvirita? ¡Bienvenida! Oigan, oigan, yo no sé... Ay, es que a mí sí me han dicho malvibroso, y yo les prometo que en la vida... No sé, a ver, es que lo que quiero yo saber, vecina, dice... No te zapato, ni yo tampoco. ¡Saludos! ¡Te comiste el arroz! Todavía no llego a esa parte de tú, Mago. Pero tranquila, Mago, es bien desesperada, Mago. Ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste. Acabo de leer su... Le iba a responder, dije, ya que le respondo, pues ya hasta voy a cenar. Pero bueno, buenas noches, Elvira. ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué entienden ustedes? O sea, para ustedes, ¿qué es la mala vibra? De repente... Yo he entrado a lugares... O sea, me ha pasado con lugares, con algún ambiente de trabajo, también lo he sentido, o entras a una habitación, no necesariamente tiene que haber personas. No necesariamente. Pero se siente una vibra... Les voy a decir yo mi experiencia y quiero que ustedes me digan la suya, a ver qué entienden por mala vibra, o para ustedes, ¿qué es la mala vibra? Escríbanlo aquí, sean sinceros, si quieren... Lupita Lugo, saludos, Emilia, saludos. Poncho Vela, buenas noches. Oigan. A ver, mi Poncho, para ti, ¿qué es la mala vibra? O sea, ¿qué dices? ¿Qué pasa? ¿O qué tiene que pasar para que tú digas, ay, güey, aquí hay mala vibra? Ay, güey, este vato trae mala vibra. A la madre, esta morra trae mala vibra. ¿Qué tiene que pasar? Para que ustedes digan que hay mala vibra. Yo les voy a decir mi punto de vista, que no es precisamente que ustedes tengan que tener la razón. Ahí está el chelero también que nos puede platicar. ¿Qué se siente? A mí me han dicho que con... No, es que es muy ambiguo ese término, porque igual mucha gente lo percibe diferente, pero me ha pasado también como que, ay, güey, me siento raro. Sí, güey, como que hay mala vibra. Eso, mala vibra. Pero, ¿qué, qué? O sea, ¿qué es la mala vibra, no? Hemos platicado que somos energía. Martita, nananina. Ya llegó Martita. Que nuestra energía... Nosotros emitimos cierta frecuencia de energía. Nosotros somos energía. Según algunos científicos, algunos creyentes, algunos chamanes, algunos estudiosos energéticos. Hola, Martita, mi querido Asa. Un saludo y un abrazo hasta Monterrey. Oigan, a ver, platíquenme. Janet dice, malinterpretaste mi comentario. No, 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 fuiste muy clara. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nombres, por eso te saqué de la encuesta, pero ahí estás, ¿no? Ahí estás. Pero yo no malinterpreté nada, fue muy claro. Pero no es la primera vez, y yo les voy a platicar de repente que ha habido mis Rodas. Oye, el Rodas acaba de cumplir años. Locutor de Digital 129, no sé dónde ande ahorita, pero le mandamos un abrazo y un saludo. Ay, hijo de su pinche, man. Oigan, 75 Café, por cierto. Si quieren, es un... Ay, ahorita está, miren, calientito. Me lo estoy chutando ahorita, el cafecito. Bueno, ya saben que en las transmisiones yo no perdono el cafecito, ¿verdad? Este, y toda esa onda. Pero les mandamos saludos a toda la gente. 75 Café. Que, por cierto, ahorita les paso la recomendación que va a estar en la Ruta del Vino, aquí en Aguascalientes. Hay un evento, porque Aguascalientes es uno de los principales, o uno de los más importantes productores vinícolas, ¿no? Está en la Franja, la Franja Vinícola. Por cierto, by the way, ¿no? Y aparte de... Aquí tenemos dos franjas vinícolas que ustedes han visto en el mapa, en el mapamundi o en el... Está, por ejemplo, el Ecuador, que es la mitad de la Tierra, la línea cruza del Ecuador. Bueno, es una línea que va por todo el... Está el Trópico de Cáncer. Está el Trópico de Capricornio. Bueno, Isareli, te mando un abrazo, un saludo y espero que todo vaya mejor, ¿no? Entonces, hay una franja en todo el mundo que por la altura, el clima, la humedad, las condiciones climatológicas, todo eso, se da el vino. Por ejemplo, Francia, Italia, y luego viene acá para México Aguascalientes. Entonces, y está la otra franja que está acá arriba en Ensenada. Ensenada también es una fuerte productora. Ahí está mi roja. ¡Saludos, papá! ¡Saludos, papá! Oye, dice Poncho, desde el momento en que llegas a un lugar y saludas, pero no te... A ver, es que ahí les va, eso es todo. Miren, es que la mala vibra se puede percibir de diferente manera. Yo ese tipo de cosas las veo como mala educación. Hay gente que es muy déspota, muy hipócrita, muy pedante. Pero yo digo que eso lleva, o sea, va en cuestión de actitudes, ¿no? Hay gente mamila, hay gente mamila en todos lados. A mí muchas veces me han dicho, y yo les he comentado, ¡Nenas, saludos! Que a mí me han dicho, ¡Ah, yo pensé que eras bien mamila! Unos se quedan con esa idea, otros dicen, sí, güey, ya te conocí, sí eres bien mamila. Y hay otros que dicen, no, güey, yo pensé que eras bien mamila, pero eres a toda madre. O sea, me ha pasado de todo. Pero depende de la percepción de cada quien. Yo sí les digo, yo jamás me he levantado en la mañana, a la hora que sea, aunque debo o no debo, a la hora que me levante, yo digo, o sea, yo nunca he dicho, ahora a ver quién chingo, o sea, no. Ahora a ver, ¿a quién le voy a chingar la madre? No, no. La neta, nunca me he levantado con ese propósito. Yo he dicho, a veces igual, un comentario soltado así de repente, pero yo soy muy ocurrente de repente y digo cosas de pum, y a lo mejor ya lastimé a alguien, pero nunca fue con la intención de lastimarlo. Sí de bromear, sí a lo mejor de hacer reír a la gente, no a costa de la otra persona, sino con la persona, ¿no? y sí eres, digo, ¡ay! Hombre, te pasa, ven, ahí está. Bueno, pero es su percepción y yo no puedo hacer nada contra eso porque muchas veces la gente quiere cambiar para caerle bien a todo el mundo y con alguien vas a quedar mal. Lo importante es que seas, este, dice, eres a toda madre, enero, puro, rebane, nada más. A ese mi Rodas, ay Rodas, por eso te quiero, canijote. Oye, este, dice Paul, bueno, primero el de Poncho porque Poncho no lo leí completo, dice, desde el momento en que llegas a un lugar y saludas, pero no te contestan, ahí te das cuenta de que aparte de maleducados, pues traen mala vibra, sí se siente una incomodidad, no estoy seguro si sea una mala vibra en realidad, ahí les va, ¿por qué? ¿Hablan? Dice, dice mi Paul. Hablando de tu tema, cierto día, hicimos un ritual de la buena suerte. Ah, ¿un ritual? Eso sí me da miedo, ya los rituales ya es otro pedo, ya, ya, no manches. ¡Hala mar! Bueno, dice, hicimos un ritual de la buena suerte en, en nuestros, no sé, ¿en nuestros qué? Pero me arrepiento de haber contratado un chavo que, que tu mala suerte. Ay, pero ¿por qué la mía? Estuvo varias veces en la Penny de varios estados de USA y me daba mala vibra y por culpa de él se suspendieron varios meses una obra de un edificio en Tupac, Kansas, en Tupac, Kansas. fíjate nomás, oye, tú se lo atribuyes a eso, a esa mala vibra. Miren, ahorita yo les digo lo que yo pienso, ahí se los estoy platicando en abonos. ¡Claudia Roth, ya llegó! Ay, ay, Buenas noches, dice Irene. Juan Domínguez desde Chicago, Illinois. Saludos. Hola Irene, qué milagro. Fíjate. Lee, ya llegó Alex. Gustavo, buenas noches. Saludos a Ashley hasta Monterrey, desde Aguascalientes para Monterrey y el mundo, y el mundo también. Hola Mago, dice Luli Gallardo. Saludos, oigan. Entonces, la mala vibra muchas veces se confunde con una mala actitud, ¿sí? O sea, ustedes van, y es incómodo también tratar con gente que no tiene actitud en ese momento o que no tiene empatía o que no simpatizan contigo o que igual tú le transmitiste una mala vibra a esa persona. Tú llegas a Loxo y ves a las muchachas bien contentas, felices. Claro que sí, ¿qué va a llevar? Un depósito. Ah, cinco depósitos. Ay, Ay, dos recargues. Ay, por supuesto que sí. Tengo diez de fila, pero no importa. Ahorita que... A ver, dígame el número de cuenta. Ay, no se acuerda. El otro no lo trae. Ay, qué padre. Y ellas siempre están con una sonrisa, ¿no? Ya llegó Clau Fifitoskis. Fifitoskis. Oigan, eh, dice, no. Qué mala vibra. Dice, buenas, buenas. Dice Clau Fifitoskis. Buenas, buenas, saludo a todos. Oigan, eh, Aurelia Casillas. Digo, no, no, Aurelia Casillas, no. Aurelia Hernández. Yo pensé que era la señora de los cielos. Yo pensé, no, 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 Dicen, ¿cuál noxo? Pasa eso. Aquí en el de Segundo Anillo, no te ha pasado. Siempre están bien contentas las muchachas. Sí, pero mire, ven cómo uno juzga, o uno prejuzga antes de. Pero pasa, o sea, siempre. Pero, ¿qué pasa cuando una muchacha está con mal encarada? Ay, no, qué mala vibra. Pero no es la vibra, es la energía que nosotros traemos o que nosotros emitimos. Somos como una estación de radio cada quien, ¿no? Y a veces sintonizas con unos y otros, este no me gusta tanto, este va a cambiar, ¿no? Y no sintonizas con esa y con otra así, así, ¿no? Pero pasa, les digo yo, más que nada, es una sensación en tu cuerpo de pesadez. A veces entras a un lugar y te mareas, por ejemplo, y dices, ah, caray, a la mar. Sientes tristeza. O sea, te llegan sentimientos de repente que se pueden manifestar de diferentes formas, pero una energía que te cambia al ingresar a un lugar o al hablar con una persona, ¿no? No necesariamente tienen que tener esas malas actitudes que dice Poncho, pero muchas veces sí coinciden. Por ejemplo, yo me tomo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás, papá? ¿Qué onda? Oye, qué maravilloso te ves, güey, no sabes cuánto te quiero, güey. Entonces, eso, cuando la gente te llena de halagos excesivos, porque ves a un amigo, te da gusto, y dices, ay, qué chido, yo ahorita veo a la gente que va llegando y, ah, ya llegó, ya llegó, y hay gente que de repente hace mucho no veo, por ejemplo, la señora Laura, la señora Laura. O Neira, que está en McAllen, en Roma, Texas, ¿no? De donde es este Oscar Iván Treviño, el grupo ahí es de Roma, Texas. Pillos, saludos. Oigan, entonces, hay gente que, por ejemplo, vibra muy bajito, porque se siente como esa energía muy baja y, no sé, o sea, no es mala actitud, pero es gente que llega y que, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tú llegas con la mejor actitud, con la mejor vibra y, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué ha ido? Y de repente la persona, no, pues aquí muy mal, ¿verdad? No, pues es que no, se me fue el agua y luego ya regaron los recibos bien altos, no tengo con qué pagarlos y luego no, o sea, no te está tirando mal rollo, no te está ofendiendo, no estás siendo maleducada, pero dices, a la madre, oye, pero se puede solucionar, pues es que ya, ya, mira, ya, ay, no, ya, ay, no, ya no quiero estar en, o sea, ¿qué onda? Ese tipo de situaciones de repente te genera mala vibra. A usted dice, yo nunca he sentido eso, ¿será que subes muy poco perspectiva, o tienes muy mala vibra, a lo mejor? Si nunca lo has sentido, la de la más mala vibra eres tú, mi querida Martita, no, no, no es cierto, no, no es cierto, Martita siempre, este, bueno, este, no, sí, ay, Alejandro, sigues de llevadito, no, ¿yo qué? O sea, alguien, yo no sé, ¿quién te dijo señora? Ah, ya me acordé quién te dijo señora, ya me acordé, fue la misma persona que a mí me dijo malvibroso, fíjate, porque ahí les va mi experiencia de cuando, o sea, que también se agradece, no lo tomen personal, y si te hace como un impacto a reflexionar de dices, ah, caray, porque por ejemplo, conozco otros que son súper hiper presumidos y que tú dices, güey, yo te he visto, yo te he visto pedir lana, güey, yo te he visto pedir 10 pesos para el camión, güey, y de repente llega esa persona, no, güey, o sea, voy a ir a Massachusetts, güey, cuando fui a París, güey, que por cierto, iba a ir a las Olimpiadas, güey, pero dije, no, qué flojera, güey, no, o sea, súper mala onda, güey, y luego, güey, no, resulta que, o sea, íbamos a volar en un jet privado, güey, o sea, Zacatecas, güey, o sea, es media hora en carro, pero dije, vámonos en el jet, güey, entonces dices, ya me hartó este cuate, hay gente que de repente, te topas, y qué onda, cómo estás, bien, oye, no supiste de aquel, de quién, es que aquel se metió en una bronca, y me debe lana, y no sé qué, y empieza a hablar mal de toda la gente, muchos son tus cuates, su familia, todo el rollo, entonces dices, ay, eso a mí me genera mal, la vibra, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me genera muy mala vibra, gente que no te conoce, y que de repente, qué onda, cómo estás, eres a toda madre, no me conoces, fíjate, que ahorita vamos a hablar de eso, dice, hay que aplicar el arco de Artemisa, el arco de Artemisa, ahorita les platico de eso, porque ya hoy en día, hay muchas cosas, que hemos platicado acerca de que, somos energía, y que a dónde va a ir nuestra alma, y que la esencia de cada uno, y que este es un cuerpo nada más prestado, y que nosotros seguimos vida tras vida, y que las dimensiones, y que hay tantas cosas que se platican, y que mucha gente nos estamos preocupando, de a dónde vamos a ir después de que nos muramos, de que nos muéramos, que nos muéramos, se está preguntando eso, o sea, ya no te estás preocupando por mañana, güey, ni siquiera, que también eso dices, güey, pues sí, ok, tienes que planear, tienes que organizarte, tienes todo, hay gente que está preocupada, qué va a pasar después de que se muera, vive hoy, vive hoy, deja de ser feliz, con lo que quieras, espérame, vive la vida, intensamente, algo así va la casa, no me acuerdo, pero bueno, ¿qué va pasando por aquí? Ah, Laurita dice, anda, ya va, dice, puede ser, es muy posible, dice, oye Martita, a mí me caes muy bien, yo nunca he sentido una mala vibra, hacia mí, pero sí muchas veces, te he sentido con una energía, o una vibra muy baja, como que de repente, te quejas de muchas, digo, con todo respeto, y con todo el cariño, te lo digo, no es malo, no es una ofensa, ni es, ni te estoy balconeando, ni nada, porque yo también he tenido mis momentos, y de repente los tengo muy seguidos, y todo mundo, tenemos altas y bajas, pero alguna vez, a ustedes, Martita, o a alguno de ustedes, que me están viendo, han tenido ustedes, ese comentario, que alguien les dijo, ay, qué mala vibra traes, a mí sí, ya les he platicado, y les voy a platicar, la última que me dijeron, que ahora dicen, que malinterpreto, el mensaje, que malinterprete el comentario, ahora resulta, que soy malinterprete, dicen, no, pero bueno, nada, no es cierto, a ver Alec, cuando vas, yo tengo mala vibra, no, 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 para nada, yo nunca te he visto como, en una onda de mala vibra, no, hay gente que es muy introvertida, muy seria, y que la gente cree que, su energía, o su, lo que emiten, es muy, 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 muy bajo, pero son serios, son introvertidos, y son súper buena onda, no, el tener mala vibra, y ahorita yo también les digo, como lo interpreto, en mí, dice, fíjate, yo tenía un compañero, que era buena persona, en el trabajo, nos echamos porras, imagino ahí el Paul y su amigo, a la veo, a la va, a la vim bomba, Paul, Paul, ra, 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 gracias amigo, ahí está una para ti, a la viva, a la va, a la vim bomba, mi amigo, mi amigo, ra, ra, se echaban porras ellos dos, que bonito, y dice, echamos porras a todos en el trabajo, pero en las tres días del trabajo, de apodo, el insulino, dice, hablaba a nuestras espaldas, nos decía, ches hueones, ¿tú crees? Fíjate, que esas gente, que de repente, tiene esa mala energía, y ahí les va, lo que yo creo, de la gente, que es mal vibrosa, yo creo, que ellos tienen necesidad, de llamar la atención, a la, a toda costa, y muchas veces, o son muy exagerados, por caer bien, o andan hablando mal de la gente, andan molestando a la gente, y andan haciendo, o sea, una de dos, porque necesitan mucha atención, entonces, antes de juzgar, dicen, oye, dicen, dicen, que para la energía, Tere, ya llegó Tere Suki, dice Elvira, hola Alex, soy Emily, ah, Emilia, ya llegó, dice, o prender, para lo santo, para las malas vibras, hay que prender, a mí me encanta mucho, cuando prenden el, 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 el aromita, es muy, este, señora Vicky, ya llegó, dice Martita, las que siempre, se están victimizando, o, comiserando, comiserándose, son mal, malas vibrosas, no, pero tienen, una energía, o una, vibra muy baja, y muchas veces, la gente dice, ay, eh, yo, particularmente, trato de no, gancharme, en esas cosas, trato de no, enfrascarme con gente, o discutir con gente, que tiene esa energía baja, si me piden ayuda, con mucho gusto, si está en mis manos, lo hago, pero si no, pues no, porque ya me he metido muchas broncas, ya me he metido muchas broncas, ay, en demasiadas, pero bueno, dice Alex, no te soporto nada, soy Emily, ya leí, ya leí mi comentario, fíjate, ahí está, ya lo leí Emily, dice, sí, lo sé Alex, lo sé, pero a todos nos pasa, efectivamente, todos tenemos momentos, bajos, altos, hay veces que te está llevando la fregada, y es cuando trae uno una mala vibra, pero no necesariamente la mala vibra, se la tiras a la gente, hay gente que sí, gente que trae mala vibra, y está viendo a ver con quién se desquita, ¿no? y eso es horrible, Lorenita, saludos, dice la señora Vicky, ay no, perdón, me equivoqué, me equivoqué de botón, señora Vicky, no crea que era para usted, no, 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 dice la señora Vicky, hola, saludos, hay café, ya tómate café, y dígame si soy mala vibra, no, yo, yo, yo no le puedo decir a usted, si es mala vibra o no, o sea, para mí la mala vibra, no necesariamente, ni es que me caiga mal, ni es que es mala persona, ni es que es insoportable, no te soporto, no, sino la mala vibra, muchas veces viene de una energía que emitimos, baja, hay gente que tú la ves, y que solamente de verla te cae bien, irradian esa energía, gente que, que atrae cosas buenas, que por eso dicen que es importante, tener una buena vibra, y uno a veces siente que está uno vibrando bajo, dices, güey, yo no soy, ahorita me estoy perdiendo, estoy apagado, estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, no quiero salir, solamente quiero dormir, no quiero estar con gente, no quiero que me visite nadie, y eso es una mala vibra, que si bien esa persona se está aislando, no le hace daño a nadie, pero, mucha gente está estancada en esa mala vibra, los rencores, cuando cargamos cosas del pasado, cuando nos peleamos en la mañana con el viejono, con la viejona, y traemos todo el día al mendigo coraje, esa es una mala vibra, que, que venimos cargando, y que, no es de nadie más que tuya, eh, tú sabes en qué momento la desechas, en qué momento la transformas, en qué momento la cambias, en qué momento recibes, o, 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 o cambias de parecer, ¿no? Eh, dice, yo por eso soy ser de luz blanca, dice, dice Ashley, ay Ashley, ¿todo bien? ¿Ya en casa? Bien, qué bonito, fíjate nomás, todos tenemos momentos, y muchas veces esos momentos los hacemos más grandes, o, son fugaces, o, llevan su tiempo, ¿no? eh, dice, hola, hola, bonita noche Lore, saludos, Chido Medina, saludos, dice Teresuki, ahí está, dice, Alex, ¿qué pasó Emily? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Lechón, que ha habido lechón, dice, Alex, Felicítame, dice la señora Vicky que la felicitemos, dice, por mi 70 y más, en mi cumple, cumpleaños la señora Vicky, oigan, felicítenla, 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 ah, chihuahua, dice, ay, no, espérame, espérame tantito, espérame tantito, aquí hay un comentario que yo nunca había recibido, dice, este, ¿no qué? ah, iras, iras, irasel, irasel delgado, dice, dice, guan noches, dice guan noches, guan noches, sí, dice, dice, fíjate, dice, porque les voy a platicar, excelente tema, dice, espero que la china, te esté escuchando, dice, 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 dice irasel, dice irasel, la china es la hermana de irasel, a mí me ha tocado, ver a la hermana de irasel, y, usted la ve ahí, y, yo creo que si va al Oxxo, sí le dan chamba de volada, pero no le gusta, y, y, ahorita igual, gestudas, las dos, gestudas, así, así están, así, así están, entonces, resulta que, la china, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya, no importa ya, la china me dijo mal, algo, cuando me estoy diciendo la china, pues no saben quién es la china, o sí saben, pero bueno, oigan, la china, no creen que se perdió en el bosque, ah, no, no, esa es otra, perdón, esa es otra china, no estamos hablando de esa china, la china, me dijo, ¿qué tienes Alejandro? ¿qué tienes? me dijo, y yo, no, nada, ¿por qué? dando todo amarillo, dando todo amarillo, ¿por qué? no sé, algo traes, le dije, no, no, dando todo amarillo, ¿por qué? ¿o qué? algo tienes, algo tienes, las mujeres muchas veces confían, yo, ah, no sé, eso, eso va a ser otro tema, pero, es más, creo que lo hemos tocado alguna vez, el sexto sentido de las mujeres, las mujeres creen que tienen un sexto sentido, y a veces son tan necias y tan de que no, o sea, es que ese sexto sentido, yo, yo lo soñé, me eres infiel, porque yo soñé que me fuiste infiel y me eres infiel, y así son, entonces, aferrada que yo otra vez, dijo, no, y yo andaba feliz, yo andaba feliz ese día, andaba, no, que sí, que no sé qué, que, este, que no, por cierto, ya te pusiste las inyecciones, ya, ya, o sea, ya, o sea, qué barbaridad, dice Ashley, o miento, me conoces desde años, puedes negarlo, o aceptar, no, si eres luz blanca, mi querida Ashley, Ashley la conozco desde que tenía 10 añitos, este, a ver, no te creas, si yo, llego a 2007, se baja el cero, no contienes, el dos, le pides prestado al otro, a ver, a Ashley, la conozco, desde que tenía, ahora verás, son siete, son tres, son tres, 17 años, hace 17 años, hace 17 años, conozco a Ashley, y Ashley, hoy tiene 26 años que acaba de cumplir, 26 años, su fecha de cumpleaños es así, nunca se me olvida, 26 años acaba de cumplir, y Ashley, cuando yo la conocí, 26, menos, 17, tenía nueve años, la Ashley, y desde ese momento, una lucis, lucecilla blanca, que andaba, ahí llegaba a la estación de radio, ahí de Hexa, aquí en Aguascalientes, llegaba ahí, toda embarradita, con sus moquitos, ella bien simpática, contando chistes, a todos, con ese brillo, que la caracteriza, nueve años tenías, nueve años, dice Marichuqui, 27 de diciembre, Alex, tú cuando cumples tu 58, ahí está, ya correspondido, correspondido, Berito, buenas noches, chiquilla, oye Berito, este, te me cambias de Facebook, ya no sé ni quién es, ni qué onda, ni nada, y luego, luego uno se da cuenta, los perfiles falsos, pero, gracias Berito, ya no sé ni cómo se llama, no sé si se llama Berito, creo que no, dice, a ver, espérame, porque se me pasaron algunos comentarios, dice Laurita, bueno, dice Martita, bueno, dice Irasel, buenas noches, ah, ya lo leímos, este, yo creo que se lo está escuchando, dice Martita, Vicky, feliz cumpleaños, un abrazo, desde lejos, regalo, es lo que deberías de llevar a tu amiga, un regalo, dice Alex, creo que ya ando en estos momentos de mala copa, ay no, 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 Laurita, o sea, tú eres el alma de las fiestas, andas ahí bien feliz en todas las fiestas, bien risueña, tú que eres, bien risueñilla, y de mala copa, no, ay, dice este, ¿cómo se llama? Alex, ¿tú cuánto cumples de 58? Eh, ahí ya se lo respondieron, eh, ya te creas, dice, buenas, buenas, ahí está ya Marichuqui, desde Ciudad Juárez, eh, Martita, la narina, dice, ¿y tú cuántos tenías cuando conociste a Ashley? Pues échale, tenía, ¿qué? 40 y, ahora verás, ¿de 41? ¿41 tenía? 41, era una niña, dice mi querido Alex, ¿cómo te quiero? 17 años de momentos increíbles, y los que faltan, ya invítame a desayunar, no te, no te puedo invitar a desayunar, porque, este, tú, ya, ya estás apartada, ya tienes novio, ya, ya, ¿cómo te voy a invitar a desayunar? O sea, eres mi amiga y todo, pero yo estoy acostumbrado que sí, tiene novio, que si es tan comprometido, que si lo que quieras, yo, no es, ay, vamos a desayunar, eh, vamos a comer, no, o sea, somos amigos y, y súper amigos, y hemos pasado momentos increíbles, pero yo, yo, este, teacher, Erika Cerda, saludos, oye, Claudia Roth, dice Alex, saludos a Elvira Valderrama, que es mi ex vecina, no me digas, papás, en serio, Elvidita, eh, tú eras, eras, este, ex vecina de, de, de Claudia, oh, y cuando fuiste ahí a la cocina económica, doña Tita, ahí la viste o no, dice, sí, me llamo Berito, alias Muñe, fíjate, Muñe, eh, también nos escucha desde hace mucho en la radio, eh, la Muñe, extraño los miércoles, nada más, nada más, eso digo, eh, dice Claudia Roth, felicidades señora Vicky, felicidades, cumple, eh, felicíteme a la señora Vicky, que cumple años el día de hoy, la señora Vicky, eh, eh, ya digo Pato también, ya digo Pato, eh, que, 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 Pato y Yus Acel, digo Yus y Iras, es que se me dificulta mucho decir Irasel, no puedo decirlo, este, son cuates, no, no, son amigos, no, o sea, son de, casi gemelos, pero no son, dice Erika, saludos, un enorme abrazo, a Erika, la conocí cuando dábamos clases de inglés, andábamos ahí haciendo las pruebas, toda la onda y este, eh, desde ahí, fíjate, desde el 2010, a su mech, dice, dí, díleme, díleme mejor, Citali, Citali, le voy a decir Citali, pues, aquí me escribió Pato, que le diga Citali, Citali dice, Citali, o es la Citali, vamos a decir la Citali, la cita, no, no, por la cita, la Citali, la Citali, aquí me lo escribió, aquí yo pensé que estaba leyendo mal, pero no, dice Pato, dile mejor, díleme mejor, como que tartamudea el pato de repente, díleme mejor Citali, este, le vamos a decir Citali, ahí está, eh, entonces, oye, ¿sabes lo que tengo ganas de desayunar desde hace mucho? Hasta se me hace en Guarabocan, ay, mira, mi querida, este, Ashley, Citali, Citali, ahí está, Citali, Citali, ah, no, ya le puso la L, ya, felicidades a la cumpleañera, dice Listerna, oye, ¿sabes lo que tengo que desayunar? A ver si me llevas a Monterrey, en Monterrey, tú, mi querida Ashley, a ver si me llevas, a, a el IHOP, llame al IHOP, tengo que, tengo ganas, aquí en Aguascalientes no hay IHOP, y yo tengo unas ganas tremendas, desde hace muchísimo tiempo, de unos hot cakes con tocinito, que hace poquito me los acaban de antojar también, ¿verdad? Unos así, pero, ahí te ponen en la mesa, porque, es más, de hecho hay unos días que son buffets, de los hot cakes que tú quieras comerte, claro que también grandes, y con dos, ya toda la pura masa ya te llenaste, ¿no? Pero, eh, le echan este, la mantequilla, así como, como una bolita de nieve chiquita, así la mantequilla, arriba de los hot cakes, y luego, te ponen ahí, que la miel de maple, que el jarabe de no sé qué, que la miel de, así, ¿no? Y luego, eh, ese millón y cejón, eh, y luego, que la, que la, que su mermelada de, de no sé qué, ahí están, y luego, luego, este, le ponen crema chantillín, crema chantillín, le ponen ahí, ahí en el IHOP, yo quiero ir al IHOP, llévame Ashley, dice, hay que venir amigo, en septiembre, nos vamos al IHOP, ¿por qué en septiembre? Así conoce a mis futuros señores, vos, fíjate, ahí sí, sí, así, ya me lo presentas, y ya, 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 este, y ya, ¿no? Ándale, pero no voy a ir en septiembre, voy a ir la otra semana, la otra semana voy a trabajar, ese día que yo te dije que, eh, que voy a ir el viernes, no fui, no pude ir, no fui a la fiesta de mi carnal, ahí mi sobrino tocó con su grupo ya, el acordeón, este, y todo el rollo, o sea, gracias Vicky, de veras, fíjate, eso me cae, ¿por qué? Dice, hice mole, fíjate, dice la señora Vicky, hice mole, ¿ya ves Claudia? Hay que ir a bailar un sabadito, ¿a dónde van a bailar? Ah, allá están los tapancos, ahí van a bailar danzón, ahí en el Palacio Municipal, qué bonito, gracias, dice gracias, fíjate, hizo mole, pero uno no ve, claro, uno no ve qué, o sea, hizo mole, ahí, pero bueno, lo que sí es que Mago, Magorini, eh, Doña Mago, Doña Mago, este, fíjate, hasta, me queda la mitad, que ahorita me la voy a echar en la noche, eh, me, me dio, arroz con leche, me dio arroz con leche, eh, Gabi, saludos, dice Claudia Roth, vivíamos en Loma Bonita, desde niñas, en serio, ¿a poco Loma Bonita ya existía en los años 20's? ¿neta? Yo pensé que Loma Bonita tenía poquito, pero entonces la señora Elvira, y tú Claudia Roth, vivían en la colonia Loma Bonita, ¿ya existía? Yo pensé que era nuevo el, el, el fraccionamiento, yo pensé que era nuevo, como está ya muy lejos, este, pues me imagino que cuando ustedes llegaron a Puro Monte, ¿no? No me acuerdo que aquí era Puro Monte, y, no sé, dice, yo me regreso el sábado, o sea, todavía no te regresas, todavía no te regresas, a ver, yo me regreso el sábado a Aguascalientes, ay no, Ashley, de veras caes gorda, de veras, en serio, miren, Ashley siempre que yo voy a Monterrey, ella viene a Aguascalientes, entonces, cuando yo voy a Monterrey, ella está acá, y luego yo me quedo acá, y ella se va a Aguascalientes, a Monterrey, entonces estamos así nomás cruzando ahí en carretera, o sea, ahí nos vemos en la carretera, ahí en Concha del Oro nos vemos mejor, ¿no? Siempre tú para allá y yo para acá, pero voy a Chapis, Vicky Romo, muchas felicidades señora Vicky, muchas felicidades de parte de Chapis, ¿eh? Dice Chelelo, dice, pero no invito, no invito al mole señora Vicky, es correcto, uno no ve claro, ¿pa' qué dicen? Y se mole, si no van a invitar, ¿eh? ¿pa' qué? Dice, ya vivo en Aguascalientes, invítame a, ¡ay no, de veras, ¿en serio? O sea, mija, sí te invito a desayunar, te invito a las gorditas de ahí, de con, de con Doña Mago, pero no quiero que tu novio se vaya a enojar, digo, con todo respeto, es mi compadre, porque es de Monterrey, es mi compa ya, nomás por ser de Monterrey, mi compa ya es, sí es de Monterrey, o sea, digo, vive allá, pero sí es de Monterrey, ¿verdad? Con eso ya es mi compadre, mi compadre, pero, eh, no es posible, no es posible, eh, dice Claudia Rod, me imagina, yo llegué ahí a los tres años, y ya había gente, obvio, estaba aún más despoblado, ay, qué amable, dice la señora Vicky, le dice a la chapis, ah, no, a Claudia Rod, a Claudia Rod, este, ah, no, a ver, es que ya no entendía, tú me dijiste que ibas a Monterrey este fin de semana, y resulta que ahora que estás aquí, ay, ya no entendí, este, dice, si es regio, y te da permiso de salir conmigo, si sabe de ti, o sea, ok, pero, eh, yo les voy a decir algo, o sea, yo lo hago por respeto, yo, si yo tuviera novia, yo no tendría problema, yo no soy celoso, pues, pero, vos tampoco me gusta mucho, que te digas, ay, no, sí, hoy no vas a salir con tus amigos, no, de que, ay, voy a ir, ah, ahora le chido, está bien, yo confío, si esa persona, que Ashley es una mujer muy confiable, demasiado, entonces, este, es una, es una niña que, que puedes confiar en ella ciegamente, no hay, no hay ningún problema, pero, uno lo hace por respeto, y porque obviamente, no conozco al novio, a lo mejor, no, no, tengo amigos, muy amigos, o sea, más bien, tengo amigas, muy amigas, que, cuando yo he tenido pareja, le digo, ah, sí, mira, yo, mi amigo y mi amiga, o mis amigas son ellas, y mis amigos son ellos, y no sé qué tanto, y he tenido parejas que me han dicho, pues ve con tus amiguitas, y hay otras amigas, digo, hay otras parejas que me han dicho, ay, invita a tu amiga, ay, este, pues ve con tu amiga, no vas a ir con tu amiga, no la vas a, oye, cumpleaños, ya le vas a tu amiga, o sea, no hay ningún problema, yo soy así, yo soy así, dice, sí, vamos, vamos, dice, pues no invito al mole, pues, y aquí te vas apuntando, Martita, ni a ti te invitaron, que eres su amiga, imagínate nada más, no te invitaron, ni a ti, qué podemos esperar nosotros los mortales, eh, dice, a ver mi Alex, me fui a principios de agoto a Aguascalientes, vengo a visitar a mi amorcito, por eso me quería, a venir contigo a Monterrey, ah, ah, por eso me quería, no, a ver, espérame, 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 tú nada más me preguntaste que cuando iba a Monterrey, nunca me dijiste que te querías ir conmigo, ¿por qué no me dices las cosas tal cual? Que a final de cuentas ni fui, eh, igual y si me hubieras dicho, es que quiero ver a mi amor, ah, órale, vámonos, y arreglaba yo ahí, no te creas, no podía ir, porque sí quería ir, pero no, 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 no pude ir, este, pero dice, por eso me quería venir contigo a Monterrey, a regresarnos juntos, pues oye, yo, yo, mi plan era ir el viernes y regresarme el domingo por la chamba, pero por la misma chamba ya no pude, pero, eh, voy la otra semana, voy la otra semana, nomás te aviso, voy la otra semana, nomás te aviso, ¿verdad? Julie, saludos, ah, ya se relató a mí, yo burro también aquí, este, déjame la abro de nuevo, de por sí, dice, soy pésima para pedir favores, jajajaja, pésima, yo también, eh, fíjate que qué curioso, yo no sé pedir ayuda y lo hemos platicado varias veces, eh, infinidad de veces, pero bueno, ya son las 10 de la noche, ya nos vamos, ya nos vamos, eh, ¿por qué ya nos vamos? Porque ya empezó la casa de los famosos, fíjense que ayer expulsaron al potro, necesito ver porque no lo dejaron hablar, no se dejaron, no, no lo dejaron despedirse de la casa, voy a ver si hoy el potro les dice algo, oye, estoy con ese pendiente, y el potro no, no lo han este, no lo han, no lo han este, ¿verdad? Entonces ahorita voy a ver, vas a ir al base, para que lleves a Omar, eh, a, a cuál Omar, a tu hijo, que lo lleve a dónde, oye, ya, saludos, acá me mandan un whatsapp, dice saludos, eh, no sé quién sea porque es anónimo, pero me dicen saludos, yo también les mando saludos, saludos, oigan, este, Monterrey ya le ganó a Rielero, ¿verdad? Pero Rielero, que ya, yo ya me perdí, le perdí la huella ahí, eh, pero no, no he tenido chance de ir al base, mi querido Chelelo, fui al baseball allá a Monterrey, eh, ya me está llegando aquí el programa de, eh, dice, ay Alex, eres bien chismoso, no, no, a mí el chisme ni me gusta, poquito sí, pero casi no, eh, buenas noches, saludos para todos, especialmente, para la amiga Irene, ay, sabes que ya se fue, siempre llegó tarde, ay, Yuli, dice, a Monterrey, a los playoffs, ah, voy, no, yo voy a trabajar, mi querido Chele, eh, si fuera de fin de semana, o algo así, neta que con gusto me lo llevaba, eh, ya conoce el, el Palacio Sultán, mi, mi, mi querido Omar, ¿no? Creo que al Chelelo le traje un perro sultán, si mal no recuerdo, anda como güey buscándolo, pero este, ahí está, hay unas gorras bien perronas, de, a ver si le compras una al niño, hombre, aquí estoy, dice Irene, ah, ahí está, ahí está nomás, pues ya está viendo la casa de los famosos, pero, ay, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, el chisme no me gusta, casi no, poquito sí, casi no, pero no, voy a trabajar la otra semana, voy al torneo de tenis, el abierto GNP Seguros, abierto GNP Seguros, vivir es increíble, vamos a estar ahí, si ya fuimos un día, dice, ah, esta perrona, haz de cuenta que es uno de los grandes ligas, haz de cuenta como el está de los Dodgers, de los Dodgers, pero un poquito más chiquito, poquito nada más, poquito, en las Dodgers está chidote, ahí sí, te me adelanté, dice Irene, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, que tengan excelente noche, mañana nos vemos aquí, nueve de la noche, ya más puntualitos, porque hoy estuvimos, se nos apagó el equipo, cosas técnicas, pero ya está resuelto, y es más, hasta la lamparita se nos apagó, mire, la lamparita mágica, se le acabó la pila, déjame la apago aquí, para que, ya la apago, para que se cargue mañana, para tener ahí, dice, igual teacher, igual miss, miss, por ese miss, eh, cena, fíjate, ahí está Margarita, este, Citali, Citali, muchas gracias por conectarte, Citali, muchas gracias, qué detalle, qué detalle, el tuyo, ya estamos por sacarte el barrio, nada más que, pues me da pena, y lo que te digo, yo cuando traen este novio, y yo respeto, porque, que tal y si, ¿no? este, pero, pero ahora verás, una vez que te, o sea, con todo respeto, te vamos a sacar el barrio, y eso ya, que no, que la Citali, que es bien fresilla, dije, nadie, nadie en este mundo es tan fresa, que no tenga, todo tenemos que tener barrio, entonces, entonces, Citali, te digo, te digo, Citali, vamos a sacarte el barrio, no te estoy preguntando, o sea, te estamos avisando, que te vamos a sacar el barrio, eh, porque me han dicho, que, que, que fresilla, yo no te veo fresilla, yo, yo, yo no te veo fresilla, tampoco, o sea, no, en el aspecto de que no te veo sangrona, pues, no es de que, eh, si me entiendes, ¿no? Pero, te vamos a sacar el barrio, sí, tal, avisa, estás, nada más que, si yo soy, o sea, yo soy respetuoso, es, es otra cosa, pero, a dormir, dice Klaus Fitoskis, este, lo, lo dudo, dice, mago, o sea, todos tenemos barrio, todos, y, 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 tener barrio es muy divertido, Alex, te estás perdiendo el chisme, ay, la chaca, la casa, los vamos, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, que tengan ustedes una excelente noche, y nos vemos y escuchamos mañana, a las nueve de la noche, así que, pásenla increíble, cuídense mucho, y, adiós. a las nueve de la noche, 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 Gracias.